El rapero Drake de Canadá se hizo un collar con 42 piedras, con 42 diamantes, que eran anillos de compromiso que iba a entregarle a distintas de sus novias, entre ellas a JLo, a Nicki Minaj, a Zoe, y ¿qué creen? Al final nunca entregó 42 anillos, solo tiene 36 años y ya iba a entregar 42 anillos de compromiso. Se hizo un collar que vale 7 millones de dólares de esos diamantes que nunca entregó y quiero decirles, no anden con él, se las va a marear. Les va a decir que les va a entregar el anillo y al final él se va a acabar haciendo una pulsera.